Bueno, Orly, y con esta carrera de la que hablábamos al inicio en otras partes del mundo, ¿por qué decidiste quedarte aquí? ¿Por qué viniste a Cuba? Bueno, yo vine a Cuba para descubrir otro país más. Sí. Y sencillamente me enamoré, me enamoré de Cuba, me enamoré de la gente, de la cultura, la música en general. Yo pienso que de verdad Cuba es la isla de la música. Y entonces quise probar un poquito más y de un poquito a un poquito ya al final me quedé. Y me imagino también que te habrás enamorado de un cubano. También. Era de esperar, ¿no? Sí. Y bueno, ¿tienes hijos? Yo tengo una niña de dos años, Salomé, mi amor. ¿Media cubana, media? Media cubana. Bueno, ya yo soy media cubana, entonces tres cuartos de cubana. Y he sabido que te gusta mucho bailar la música cubana, que te has incorporado mucho ese ritmo. Sí, vine primero a aprender a hablar español y a bailar salsa. Y como tú ves, por lo menos... Ah, esa fue la atracción, bailar salsa. Sí, sí, sí. Yo vine como turista a aprender a bailar salsa y a hablar español. Objetivo logrado. Ya bailas bien. Bueno. Y el español, bueno, te lo dejo juzgar. No, muy bien. Muy bien. Gracias. ¿Y qué nos vas a interpretar hoy? Ahora le voy a cantar una canción en francés de una comedia musical, Los Miserables. Entonces, la historia que hizo Víctor Hugo. Es una canción que habla de un amor, una muchacha que está enamorada de un hombre que está enamorado de otra. Ya. Bueno. Cosa clásica. Pues adelante. Bueno, monistro. La historia, es un sueño que comenzó. La historia, es un sueño que está enamorada de un hombre que está enamorado de otra. La historia, es un sueño que está enamorada de un hombre que está enamorado de otra. La historia, es un sueño que está enamorada de un hombre que está enamorado de otra. La historia, es un sueño que está enamorada de un hombre que está enamorado de otra. La historia, es un sueño que está enamorado de otra. La historia, es un sueño que está enamorada de un hombre que está enamorado de otra. La historia, es un sueño que está enamorada de otra. La historia, es un sueño que está enamorada de un hombre que está enamorada de un hombre que está enamorado de otra. La historia, es un sueño que está enamorada de otra. La historia, es un sueño que está enamorada de un hombre que está enamorada de otra.